Cuentan con 19 centros a nivel de todo el territorio salvadoreño, cerca de 1.241 personas distribuidas en estos centros, ellos cumpliendo con todas las medidas de prevención que deben tener estos centros de cuarentena, asimismo cumpliendo los reglamentos internos que estos centros tienen, es bien importante que la población tenga presente que este tipo de intervenciones van a garantizar controlar cualquier posible caso de esta enfermedad. Todos los compatriotas que ingresen a nuestras fronteras por la frontera que sea, ya sea aérea, terrestre o marítima, deben cumplir con esa cuarentena. Es importante porque estas son medidas, extremas medidas, que han demostrado que funcionan en otros países del mundo y lo que nos va a traducir que haya control y limitar esta enfermedad en nuestro país. Y clave de eso ha sido el hecho de que teníamos el ingreso del Cardenal Rosa Chávez, el cual actualmente está cumpliendo su cuarentena debido a que procede de un país donde circula activamente el virus y específicamente en el caso de él, debido a ciertas enfermedades ya a su edad y todo eso, necesita una atención médica especializada y tiene cumpliendo su cuarentena en un centro con especialidad médica avanzada. El resto de los acompañantes están totalmente ubicados en los mismos centros de cuarentena del resto de la población porque son personas sanas. Entonces, es importante aclarar que aquí no se tiene ningún tipo de diferencias, solo se cuenta con acciones enfocadas a comorbilidades y grupos de riesgo. Ahora bien, tenemos dentro de estos centros de cuarentena funcionarios públicos que están cumpliendo todos y sumándose a las mismas reglas que el señor presidente ha anunciado. No existen privilegios, todo compatriota que ingrese al país debe cumplir su cuarentena en los 19 centros de cuarentena que existen distribuidos a nivel del territorio. Este fin de semana se ha realizado toda una estrategia, todo un plan para mejorar todas estas condiciones para redistribuir por grupos de riesgo enfocados a atender los grupos vulnerables.